Desde esa animación, ya en tu corazón Marvy Band Internacional, el ator de tu corazón Para que disfrutes esas hermosas melodías Así que ponte a bailar, ponte a disfrutar Los tortolitos un día muy enamorados Hicimos un nidito en la unidad del río Nunca pensamos que vendrían las tormentas Que la creciente bajaría a balizadas Y se llevara todo lo que más amaba Y levante las manos arriba Y levante las cervezas, arriba los tomadores Arrima los cheleros Después de perder lo que se quiere Y gracias al olvido me repuse Hoy sé que eres feliz en otros brazos Me duele pero ya me he resignado Como venganza no voy a hacerte daño Dicen por ahí pues una raya más al tigre Voy a luchar por tratar de superarme Y con las hierbas que ha secado el verano Vendrán las lluvias, flores serán de nuevo En Jaén, Autofuertes, Dian Cars En Tamaconas, Empresa de Transporte Arnoldin, tu comodidad es nuestra prioridad Báilalo, báilalo Tan solo porque soy pobre te avergüenzas De tener amor Dios conmigo Cada vez que me presentan me niegan Diciendo que soy solo tu amigo Quisiera que estés orgullosa Del hombre de tu vida Si piensas así pues que pena Así no pasa nada Cuando solito me dices mi rey Que tus amores de mi reinarán Me duele tanto que ignores tu ser Acomplejada por el que dirán En Chicleo Young Music Internacional De Young Mamá Imponiendo la moda Como lo goza Ismaela Torre Y su laguna negra Maestro de maestros Me destreces y me dejas Por ser pobre y nada más Cuando sufras ya tus quejas Será tarde ya verás Me destreces y me dejas Por ser pobre y nada más Cuando sufras ya tus quejas Será tarde ya verás No te queda la experiencia Que ves a tu alrededor Cuando buscas la riqueza Te resulta lo peor Yo no soy el del billete No soy de alta sociedad Pero soy el que te quiere Con cariño y de verdad Yo no soy el del billete No soy de alta sociedad Pero soy el que te quiere Con cariño y de verdad En Jaén Quizás te vendo En tus mejores momentos Yo no soy el del billete No soy de alta sociedad Pero soy el que te quiere Con cariño y de verdad Yo no soy el del billete No soy de alta sociedad Pero soy el que te quiere Con cariño y de verdad Y ahora va el estudio Por todo el Perú Música 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 Gracias por ver el video.